donde se tienen que resolver todos los temas políticos y desafortunadamente no vemos esa capacidad para poder generar. Desde el PRD pedimos a la gobernadora, evalúe y valore la posición del secretario de gobierno y si el secretario de gobierno se siente incapaz de resolver, que pida su renuncia. Es importante que los tlaxcaltecas podamos tener certeza, que podamos vivir en un estado de derecho que nos permita que las problemáticas que se suscitan en los diferentes rubros puedan tener una solución a la brevedad.